Voy en un volante A pesar de los mismos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que los dos no nos iba a pasar Esa es la forma de decirte hoy Que donde tú me dirás hoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Es el lugar tan especial Donde si quieres nos pensamos Si me voy a morir Si me hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo voy a morir Basta, niña ya no llores Y olvida los amores Y abrázame Seré tu mujer mañana Tu mejor compañía Bajo el tema Te enseña a hablar Ya no habrá más de amores Tendrán tiempos peores Te vas a llorar Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y no me lo sé Y no me lo sé Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y no me lo sé Y no me lo sé Y no me lo sé Porque me nace en el nido Y vamos donde tú quieras Camina en barro Vas a pasar a la vie El destino final Es la felicidad No va a ser que te duermen Oh, 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 oh Báilame, báilame Oh, 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 oh Las peras se van bailando Oh, 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 oh El ritmo de mi nombre Nos vemos bien Oh, 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 oh Mi hijo encanta también El sueño fue Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!